No se los olvide checar luchacentral.com para datos, informaciones, minuto a minuto de lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre. Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo soy el héroe del distrito, una vez más reportando de último momento, de último minuto. Pero ahora, ¿qué sucedió en el mundo de la lucha libre? Pues yo te lo voy a tratar de resumir muy brevemente. El día de hoy con una noticia bastante interesante y que por supuesto estuvo sacudiendo las redes sociales por completo. Sacando como es costumbre las distintas opiniones entre la afición, pero también una serie de especulaciones respecto a este tema. Y es que Wrestling Observer reportó una vez más que el luchador mexicano conocido como Pentagon Jr. en AAA cambiará de nombre en All Elite Wrestling. El luchador mexicano pasaría a llamarse nuevamente Penta 0M, como lo hacía en el ámbito independiente. A lo que muchos sitios especializados, periodistas y aficionados se empezaron a preguntar qué es lo que había sucedido con Pentagon Jr. ¿Sería que dejaría AAA o sería que ya tenía problemas nuevamente con la caravana estelar? Como es costumbre en esta serie de acontecimientos, muchas especulaciones salieron a relucir en las distintas redes sociales. Pero ¿Cuál es la realidad de todo este alboroto? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo con Pentagon Jr.? La respuesta es muy sencilla, cuando inició All Elite Wrestling, muchos luchadores iniciaron en esta empresa con sus nombres que tenían en el ámbito independiente. Todo esto para no meterse con las otras empresas en problemas legales. En el caso en específico de los Lucha Brothers, tanto de Fenix como de Pentagon Jr., tenían la autorización tanto de AAA para poder utilizar estos nombres. Sin embargo, el día de hoy, Wrestling Observer reportó que All Elite Wrestling planea comercializar los personajes de todo su roster. Por lo cual se necesita que el nombre que utilice sea uno que posea el mismo luchador, para así evitar peleas legales con otras empresas. Esta sería la verdadera razón por la cual Pentagon Jr. pasará a ser Penta-0M en All Elite Wrestling, tomando el nombre que registró cuando dejó AAA en el 2018. Esto no quiere decir que Pentagon Jr. tenga alguna clase de problema con la caravana estelar, ni que vaya a dejar la empresa en este momento o se esté terminando su contrato. Simplemente lo hacen para poder comercializar su personaje en All Elite Wrestling. Esto es lo que realmente está sucediendo con el nombre de Pentagon Jr. Todo lo demás que se está hablando en otros sitios son simplemente especulaciones, son rumores. Incluso ya toda la mercancía en su sitio oficial ha sido cambiada. Pero simplemente por este motivo, para no tener ningún problema legal con ninguna otra empresa. Esperamos que como se ha mencionado, AAA no tenga ningún problema con Pentagon Jr. Pero si se hace oficial, Pentagon Jr. pasará a llamarse Penta-0M en All Elite Wrestling. Déjame tu opinión en la parte de los comentarios. Como siempre, si te gustó este video, déjame un like y compártelo con todos tus amigos. No olvides seguirme en todas mis redes sociales oficiales como Facebook, Twitter e Instagram, en donde siempre hay contenido especial y exclusivo para todos ustedes. Que estás esperando para suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver todos los videos que se estén subiendo a este canal. Si tú lo que quieres es estar enterado de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre, que estás esperando para visitar www.luchacentral.com. Muchas gracias por escucharme, yo soy el héroe del distrito y nos vemos en la próxima caída. The Mexican Rey Fénix está aquí para darte un consejo. Si tú eres un amante como yo de la lucha libre, estás interesado en todos los luchadores a nivel mundial, sigue por supuesto luchacentral.com. Aquí podrás encontrar entrevistas, fotos, los mejores eventos, las mejores luchas y lo mejor de Rey Fénix. Así que ya sabes, luchacentral.com y The Mexican Rey Fénix te invitan. ¡Ánimo!